Hoy sé que no pido Ni un rayo de sol para verte No las tengo todas conmigo Me deslumbras, me hipnotizas Eres lucidar y ser de ti De repente es manjar de cada día De repente me pinchas y vuelo De repente renaces despierto No pido nada Hoy sé que te quiero Donde sea que haya un dominicano Ahí estaremos con él Porque somos Banco Reservas El banco de todos los dominicanos